¡Hola, mis alumnos! Soy Daniela, tu profesora de inglés. ¡Bienvenido a tu clase de inglés! ¡Bienvenido, bienvenido, 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 bienvenido! ¡Bienvenido a tu clase de inglés! ¡Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy! ¡Estoy muy feliz de estar hoy contigo! Ok, ok, ok. Let's remember the class rules. Vamos a recordar la regla de la clase. Rule number one. Listen to the teacher. Vamos a escuchar a la profesora. The other rule is... If you need to speak, write your hands, please. Si tú necesitas hablar, levanta tu mano, por favor. The other rule is... Stay in your chair. Por favor, quédate en tu silla. The next rule is... I need silence, please. I need silence. Yo necesito silencio, por favor. Thank you, my students. My students, let's remember the values of the month. The value of the month is... Belonging and honesty. El valor del mes es pertenencia y honestidad. Very good. Excellent, my students. Thank you, my students, for your attention. We are going to start with our English class. Muchas gracias, mis estudiantes, por su atención. Vamos a comenzar con nuestra clase de inglés. Bye, bye.